Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Recientemente ha sonado fuerte en el medio que el Capi Pérez no estaría llegando a buenos acuerdos con TV Azteca, por lo que tendrían fuertes diferencias en varias cláusulas del nuevo contrato, razón por la cual el conductor ya no sería renovado en la empresa. Tras toda la oleada de rumores, Laura allí le preguntó directamente al Capi si es verdad que próximamente podrá dejar la televisora de la Jusco. Esta es la pregunta que más se repite. ¿Es cierto que el Capi Pérez se va de TV Azteca? Cuestionó directamente la famosa a su compañero, por lo que el Capi respondió rápidamente que no eran ciertas dichas especulaciones y aseguró que continuará en el matutino. No me voy de TV Azteca ni de venga la alegría, lo aclaro o al menos que yo sepa. Con su particular sentido del humor, el presentador de televisión mencionó que al menos eso es lo que él sabe y entre risas le preguntó a sus amigos que si ellos sabían algo, por lo que le contestaron que no y sin dar más detalles, dejó bien claro que no abandonará el canal que le abrió las puertas desde 2014. Así parece que los rumores de problemas entre el Capi Pérez y TV Azteca no son más que chismes y la relación con la empresa sigue igual de bien que siempre. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.